Los emprendedores día a día trabajan con positivismo y le inyectan al país mucho dinamismo. Los emprendedores es presentado por Acodjar DRL. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fátima y formo parte del equipo de Weight Bracelet. La idea surgió gracias a que queremos unir los lazos de amor entre pareja, familia, amigos y expresar de igual forma el amor que tenemos hacia las playas, la flora, la fauna de nuestro país. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como weight.bracelet, en Facebook como weight.bracelet.sb. También pueden encontrar nuestros productos en la tienda Voladitos, ubicadas tres cuadras arriba del Estadio Cuscatlán, contigo a la parroquia La Transfiguración. Gracias por este espacio a picante y sabroso. Los emprendedores es presentado por Acodjar DRL.